Amén Paz de Cristo hermanos Paz de Cristo Miembros de Centro de Vida Familiar Iglesia Apostólica Dios les bendiga Amén Le damos la bienvenida Este día una vez más Le damos gracias a Dios por nuestro hermano Rolando López por haber Amén Por habernos predicado lo que el Señor Había puesto en su corazón Hermanos tenemos un anuncio Amén quiero Anunciar esto porque lo había Anunciado desde cuando pero Amén me tengo que anunciar De vuelta porque ya Muy pronto será esta Fecha es que la Asamblea Apostólica Amén de la fe en Cristo Jesús Quien somos nosotros nuestra Organización amén que está Sobre nosotros Ellos nos van a ayudar a Refinanciar Nuestra iglesia hermanos En la hipoteca de la iglesia Entonces lo que tenemos que hacer Es que tenemos la tenemos que hacer Porque Nos van a guardar mucho dinero En haciendo esto como tres mil dólares Cada cada mes Pero al mismo tiempo tenemos que el problema que miro yo es que Mucha de la gente no saben que Iban a tener esta fecha que iba a ser Este martes a las siete de la tarde Todos tenían que subir en su computadora Sobre Sobre el Sobre el Sobre el Sobre el programa Zoom Que se llama Zoom Y en ese En ese programa Zoom Amén se la usan Amén para poder comunicar Hasta Hasta una cantidad de mil personas Si tienen que Al mismo tiempo Hermanos Lo que miro es que Todavía no No saben Todos ustedes Que esto se iba Iba a acontecer O que se iba Se iba a hacer Entonces Amén Lo que miro es que Tenemos que Preparar Preparar Mejor Ustedes Amén Porque Lo que vamos a necesitar es esto Los miembros del Ministerio de Español Y de Inglés Todos se tienen que Amén Votar Amén Si o no Para que pase Este Refinanciamiento Amén Por la iglesia Entonces Por la hipoteca de la iglesia Hermanos Y esto nos va a ayudar mucho Como les había mencionado Pero Todo Amén Todo depende En los números Entonces Lo que vamos a tener que hacer Nosotros Les tenemos que dar Una Una lista De todos los miembros Ok Vamos a suponer que Tenemos una lista De 300 miembros Ok Les entregamos esta lista De 300 miembros Para poder Pasar Y Y recibir Este Este cambio De este Refinanciamiento Lo que vamos a tener Que tener Es Ok De esos 300 Personas Vamos a Ocupar 150 Personas Con uno En otra palabra 50% De toda la cantidad De todos los miembros Que tenemos En la lista Amén Y uno también Entonces 151 Eso es lo que vamos a necesitar Si tenemos 300 personas En la lista Entonces Pero tenemos que preparar A todos Entonces Todos los detalles A mí se me hace Muy 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 corto el tiempo Para preparar A todos Amén Para estar listo Para esta fecha Que iba a ser Se iba a ser Este Amén Este martes Julio 21 A las 7 De la tarde Todos los miembros Y vamos a juntar Con ellos Amén Sobre este programa De Zoom Entonces Pero Si 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 lo tenemos Amén Podemos hacer Que posiblemente Este lunes Mañana Vamos a poder Preparar Para Prepararles A todos Amén Pero yo no lo Creo que es Es suficiente Tiempo Entonces Un día Nomás Para preparar Para todo esto Para preparar Todos Que se tengan Sus computadoras Y que suben Sobre el programa Zoom Para Amén Para Amén Votar Para este Este Necesidad Que tenemos Una iglesia De refinanciar La iglesia Hermanos Yo no creo Que es suficiente Tiempo Para preparar Pero Si agarran Si reciben Ustedes Una llamadita Del tesorero Amén Mañana Y a ver Si podemos Comunicar Con todos Pero es Bastantes Personas Tenemos que Preparar Y comunicar Con todos Los miembros De la congregación En español Y también De la congregación En inglés Para prepararlos Todos Y no hemos Tenido bastante Tiempo Como yo lo miro Entonces Es posible Que lo vamos A tener Para este Martes El julio 21 Pero yo no creo Yo les pedí Que nos Que nos dieran Una extensión Para preparar La iglesia Ustedes Para esta Otra fecha Gloria a Dios Para prepararnos Porque no todos Saben como Subir en el programa De Zoom Apenas estoy aprendiendo Yo Yo también Yo no sabía Cómo usarlo Tampoco Pero yo lo he usado En diferentes ocasiones Con la asamblea O el distrito De este Los ángeles Para hablar Con los pastores Todos juntos Al mismo tiempo Entonces Si tengo Poquita experiencia Con esto Entonces No es muy Muy duro No es muy difícil Nomás que Te tienes que Recibir Te tienes que Meter Una aplicación De Zoom Para poder Agarrar De Zoom Y luego Te dan una Como una Dirección Cómo subir Y luego Lo más lo recibas Y te entres En la reunión Con todos Al mismo tiempo Pero Es unos detallitas Que tenemos que Arreglar Y entonces Pero Yo no más Los quería decir Y que se preparen Hermanos Porque si tenemos Que refinanciar Nuestra iglesia Nuestra hipoteca ¿Me explico hermanos? Amen Que Dios les bendiga Amen Y entonces Prepárense Ustedes Porque vamos A tener que Hacer esto Un día De estos Muy pronto Entonces Puede ser Que esta fecha Del 21 Pero yo no creo Porque yo Como les expliqué Les pedí Una extensión Y a ver Si me lo dan Gloria a Dios Si no Lo vamos a perder No vamos a poder Hacer El refinanciamiento Que necesitamos Para cambiar Nuestra hipoteca Hermanos Yo les bendiga Oren por nosotros Amen Y muy pronto Les dejamos saber Si vamos A cómo vamos A poder celebrar Cultos Estamos viendo A ver si podemos Celebrar los cultos Amen En el estacionamiento Acá atrás Y por la tarde Por este domingo Que viene Paz de Cristo Eso es lo que Estamos viendo Entonces Los vamos a dejar Saber de eso También Oren por nosotros Para que Y nosotros Vamos a hacer Lo mismo Por ustedes Que Dios les bendiga Dios les guarde Dios les pague Hermanos En el nombre Jesucristo Amén